Aunque no te conocemos, sabemos mucho de ti. Sabemos mucho de ti por aquellos otros tantos millones. Que como tú, dejaron su rastro eléctrico aquí en la base de datos. Con nuestros cálculos estadísticos te revelamos que sigues el patrón general. Efectivamente. Sabemos que... Ni eres único ni estás fuera de la campana normal. Podemos confirmar. Que no eres más que uno más. Y nuestras relaciones... Inconsciente y cotidiana... Nos ofrece las razones para dominar tus furias. Para aplacar tus fobias. Y llevarte a comunicar con todos. Cuando te afilias a nuestra colectividad... A nuestra conciencia. Es claro para nosotros... Que un reflejo numérico puede incomodar a muchos. No inviertas en distinguirte. En nuestro mar de datos... Lograrás solo filtrarte de una categoría a otra. No vendas una idea falsa de ti. No eres solo tú quien importa. Sino todos los que como tú... Nos alimentan. Déjanos orar por ti. Nuestras infalibles fórmulas procesan tu yo genérico. Modelando en tiempo real... La fantástica cocaración. En que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. Déjanos orar por ti. No creas que tu voluntad aislada tiene la fuerza. Para poder figurar fuera de nuestros registros. Nadie te conoce mejor. Por eso estamos aquí. Para navegar contigo llevándote a donde quieras. Cada vez que necesites enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto. En felicidad exclusiva... Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. Resplandeciente diseño. Personalizado VIP. Comulga voluntariamente. Ten fe en nosotros. Únete a nuestra omnisciencia. Sabemos por los demás todas tus actividades. Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte... Son bajísimas. Si aún así te resistes... Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato... Agnóstico. Y resuelto. Neutro. Que te quede bien claro. No tiene nada que ver contigo. Son los demás quienes te hacen alguien. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Gracias por ver el video.